Y 31 accidentes de tránsito que dejaron dos personas muertas es el saldo del puente festivo del 7 de agosto. En total 53 mil vehículos se movilizaron en el área metropolitana. El propio comandante de la policía metropolitana lideró la campaña que busca sensibilizar a los infractores de tránsito a no cometer más imprudencias. Tanto que se dice, tanto que se habla, tantas campañas que se hacen para que la gente no conduzca en estado de embriaguez, la gente no atiende y la gente sigue haciéndolo. Y desafortunadamente no es solamente el que conduce en estado de embriaguez, sino que puede afectar a otras personas, los pasajeros, la familia que van con él o una persona que infortunadamente esté sobre la vía y también la pueda accidentar. A los conductores se les dio en un biberón unas gotas amargas de limón y se les colgó una mamila al cuello, recordándoles el lema, tome pa' que chupe. Amargo, amargo, no muy bien, esto es bueno que lo hace que a veces la gente no toma conciencia de las campañas que hace la policía y hay que tener en cuenta la velocidad, que alguien nos espera en la casa. Durante el plan retorno, ingresaron y salieron del área metropolitana 53 mil 700 vehículos. Tuvimos un movimiento de más de 53 mil vehículos por las carreteras del departamento de Santander, 30 mil 200 vehículos que ingresaron y 23 mil que salieron. En total se impusieron 63 comparendos, 12 de estos por embriaguez. Dos personas perdieron la vida en accidente de tránsito.